Porque el silencio es complicidad. Cada vez que pasa un feminicidio, todo el mundo en el entorno sabe decir que lo sabía. Sin embargo, no hizo nada. No estamos pidiendo que intervengan físicamente, sino que utilicen la herramienta de llamar por teléfono. Las estadísticas están ahí. En lo que va del año, el Ministerio de la Mujer ha podido apoyar el sistema salvando 1.100 y pico de vidas entre niños, niñas y mujeres. Estamos hablando que hemos hecho un rescate, en lo que va del año, de 585 mujeres más 200 y pico de niños y 200 y pico de niñas que han sido salvados en el sistema de atención y prevención. Si usted utiliza la línea asterisco 212 o llama 911, que tiene conexión con la línea mujer, pues podemos darle el servicio y podemos ayudar a salvar vidas. Esto se trata de seguir salvando vidas. ¿Cuántas casas de acogida tienen ahora mismo, Ministra? ¿Y cuántas mujeres están? Ahora mismo tenemos tres casas de acogida y nosotros tenemos nuestra casa de acogida en estos momentos con una acogida alrededor de 45 mujeres en las tres casas de acogida. Estamos hablando que nuestras casas de acogida, 45 mujeres y niños y niñas. Estamos hablando que las casas de acogida están abiertas y que fluctúa el tránsito de acuerdo a las necesidades y que hasta el día de hoy hemos podido dar abasto a todas las mujeres que han llamado o han sido remitidas desde la fiscalía o desde las oficinas del Ministerio de la Mujer. Hemos dado abasto para darle albergue y salvar las vidas. Y algo importante, en los dos años que llevo en el Ministerio de la Mujer, ninguna mujer que ha llegado a casa de acogida ha sido víctima de feminicidio después. O sea, tenemos un servicio de calidad, un servicio sobre todo de compromiso, un servicio humanizado y sobre todo que tratamos a las mujeres de, aparte de empoderarla, de crear una red de apoyo que pueda darle seguimiento cuando ella sale de la casa de acogida. ¿Cuántas mujeres, lamentablemente, han perdido la vida? Estamos hablando de alrededor de 60 mujeres que han perdido la vida. Ayer fue la última víctima, antes de ayer, que fue una señora en Jaina. Entonces, estamos hablando de que es una mujer que muera, es preocupante para el Estado Dominicano. Y el día de hoy estamos tratando de promover una legislación que nos evite vacíos mayores. Una legislación donde la sociedad, cuando vaya el caso a la justicia, no se quede dolida porque entienda que no se hizo, no se dio la debida sanción. Y hemos dicho que esa ley puede, pues, sustanar, es parte de esas necesidades que la sociedad y el Estado tienen para no solamente dar una justicia oportuna, sino que también dar una justicia justa. Porque eso es lo que al final debe ser una ley. Pero que además, cuando llega al sistema penal, es porque ya el hecho pasó. Esta ley habla de prevenir ese hecho para que no llegue al sistema penal. Esta ley, pues, nos manda a las autoridades del sistema de salud, del sistema de educación, del Ministerio de la Mujer como ente coordinador, de la sociedad civil, pues, nos manda a hacer acciones. Yo pienso que todo este problema con los feminicidios es una expresión más y también una expresión aumentada del machismo que permea la sociedad dominicana. Realmente, cuando una persona se lanza a matar a otra persona, es porque siente un odio y un rechazo muy fuerte hacia esa persona. Entonces, yo pienso que los feminicidios son una muestra de un machismo extremo en un segmento de la población. ¿No sabes, pero las autoridades han perdido la lucha contra la violencia contra las mujeres? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nuevas cosas se pueden implementar para combatir la violencia contra las mujeres? Enfrentar los problemas sociales es siempre sumamente difícil y creo que en este caso lo que se necesita, y hay que tener un poco de paciencia a veces, lo que se necesita es un gran programa de educación en contra del machismo. Porque lo que está sucediendo es lo siguiente, en muchos casos el hombre que mata a la mujer luego se suicida. Entonces, uno podría decir, sí, hace falta leyes, sí, hace falta control, sí, hace falta más justicia. Todo eso es correcto y hay mucho que se puede hacer en este país para hacer más justicia en los casos de violencia contra la mujer. Sin duda, hay mucho que hacer en el campo de la justicia. Pero hay otra dimensión incluso más profunda, que es la de una cultura machista que hay que enfrentar. Y para enfrentarla también hay que usar los mecanismos de educación masiva. La educación tiene que transformarse para ser una educación basada en la igualdad, en la igualdad de los derechos para todos y todas. Y eso es fundamental. Y aquí realmente se ha invertido más en la educación, se ha establecido la tan descendida, pero aquí no hay un cambio de la ideología en la educación. Y mientras la educación no se enfoque en la igualdad, vamos a tener aquí muchas manifestaciones. Y el feminicidio es uno de esos ejemplos, pero vamos a tener muchas manifestaciones de violación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.